Entonces, doctor, dígame, ¿qué es lo que tiene mi hija? Nada especial, señora. Una pequeña intervención le servirá para eliminar las insignificantes impurezas que presenten el rostro. Ay, sí, mami. Espérame para quedar con el cutis lisito. Mire, el cirujano esteta le hará un buen trabajo a su hija. Va a quedar de orfebre. Por favor, venga conmigo. Pero, ¿pero qué le pasó a la cara de mi hija, doctor? Bueno, la verdad, señora, no sé. El cirujano solamente dice que la operación se complicó. Quedé como un monstruo. Me desfiguraron. Pero, pero, pero si usted me dijo que era una operación sencilla. Sí, sí. ¿Dónde, dónde está el asesino que operó a mi hija? Mire, un momentico. Vamos a llamarlo para que nos rinda cuenta. Un momentico. Eh, por favor, que pase el cirujano. Rápido. ¿Van de patrón? ¿Este mamarracho es el cirujano? Bueno, cirujano, cirujano, cirujano. No, pero, pero yo sin estrella cortando chuleta en el matadero de tu numerito. ¿A su camisero? Pero mire, usted no me dijo que era una eminencia. Sí, con las recesas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué operó a mi hija? ¿Por qué la operó si usted no es cirujano? ¿Por qué? Porque me la pasó mamandini, mamandini de verdad, mamandini todo el tiempo, y esa es toda realidad. Mira, señora, quiere que le operen los juanetes. ¡Upa, cachet! Bueno, usted lleva aquí como tres minutos. Perdón. Mi amor, mi amor. Mi amor, aquí estoy. Perdóneme, perdóneme el retraso. Pero fueron solo cinco minutos, nada más. ¿Que te perdone el retraso? Sí. ¿Pero que te has creído tu viejo tarúpido? ¿Que yo tengo aquí que está debajo del sol para que se me calcine mi rica y delicada piel? No, yo... Pero es que eres un animal, sinceramente. Ya no sirve para nada, ¿vale? No, no, lo que pasa es que me demoré porque pasé por la agencia a comprarte el Ferrari que te había prometido. Mira, ahí está. ¿Qué te parece? Mira qué belleza. ¿Amarillo? ¿Pero cuándo carrizo? A mí me gusta el color amarillo, chico. Yo quería verde agua. Es más, me sacas esa basura de aquí. Que la maneje la mamá tuya, la vieja loca esa, que yo no sé cuándo diablo se va a morir. Pero escúchame, mi amor, si quieres lo pintado de otro color. O bien voy a Italia y te traigo uno nuevo. Pero bueno, chica, a mí no me gusta hacer plato de segunda mesa. Mira, te espero en la casa para darte una paliza. Con las cabullas y las cadenas que tengo allá dentro. Pero bueno, Camilo, escúchame, humíllame, maltratame, flagélame. Pero no me dejes, no me dejes. ¿Qué les parece a ustedes esa relación de pareja que llevan eso? ¿Qué va a usted a hacerle? ¿Va a usted a pegarles? ¿Va a usted a matarles? ¿Hay que dejarles? Estas son las dos nuevas cachifas que contraté para que hagan el servicio de la casa. Bueno, yo me pienso encargar de la cocina, del lavado, el planchado, de bañarlo en el jacuzzi. Y si quiere me puedo bañar con usted cuando quiera. Y yo me voy a encargar de hacerle las habitaciones, tenderle la cama y acostarme a su ladito acurrucadito hasta que se duerma o se le ocurra algo más. Mi amor, ¿estás conforme con el servicio de las dos nuevas cachifas? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Profesor Rodríguez, las alumnas se han dirigido hasta la dirección de nuestro plantel a hacer una denuncia, pero muy delicada. ¿De qué se trata la denuncia? Bueno, dejemos que ellas mismas hablen. Bueno, lo que pasa es que el profesor Rodríguez nos raspó con 08 el examen final. Sí, nos raspó. Bueno, eso es correcto. Hasta ahí todo va bien. Yo no veo cuál es el problema. Bueno, entonces nosotros lo que queríamos era que nos hiciera revisión de pruebas. Exacto. Y entonces el señor llegó y nos dijo que fuéramos a su casa un sábado a las diez y media de la noche y estaba casi desnudo, morboso. ¿Ah, sí? ¿Y qué dice usted a eso, profesor Rodríguez? Mi cátedra de biología impone parte teórica y parte práctica. Yo me desnudé para mostrarles la parte práctica del cuerpo humano. Yo quería educarlas, quería instruirlas. Además, yo quería darles amor, darles confianza, darles también... ¡Machete! ¡Machete con el gallo! ¡Vengo machete! ¡Para terapias en grupo! ¡Machete! ¡Revisiones de pruebas! ¡Machete! ¡Para un examen de matemática, biología y química! ¡Machete! ¡Por favor! ¡No me dejen el machete en la mano! ¡Comprenme un machete! Mire, le voy a decir una cosa sinceramente, ¿no? Los recaudos para aspirar al puesto de chofer en nuestra mansión son realmente maravillosos. Se ve que usted es una persona seria, honesta y responsable. Sí, es verdad. Bueno, la verdad es que el trabajo es muy sencillo. Además, está muy bien remunerado. ¿Lo acepta? Eh, bueno, claro que sí, señora. Con mucho gusto. Pues, solo que hay un pequeño detalle. Tenés que dormir en el cuarto con el jardinero. Sí, se trata de... Rubicundo. Es, eh... Nuestro hombre de confianza con las plantas. Hombre, ¿cómo hombre? Bueno, claro, es el jardinero. Sí. Lo voy a llamar para que hable con usted. Rubicundo. Rubi, Rubi. ¿Cómo? Rubi. Sí, bueno, por cariño le digo Rubi. Renuncio. No trabajo más en esta casa. Me voy. Me largo. Afuero. ¡Aforunca! Pero, pero venga acá. No. Pero, mira viejo. Rádica, vete, se fue. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Será que se disgustó? ¿Por qué lo pusimos a dormir con la nueva cachifa? ¿Será por eso? Bueno, entonces habrá que hacer un pequeño detalle. Habrá que cambiar alguna cosita. Mira, vos vas a dormir en el cuarto con la mucamita y él dormirá solo aparte. No hay ningún problema, ¿verdad? ¿La mucamita es una cama pequeñita? No, no, no. La mucamita. O sea, la mucama. Ah, claro. La doncella. La doncella. Bueno, sí, no hay ningún problema. Solo es cuestión de que me la presenten. ¿Cómo no? Con gusto. Ahora misma ella vendrá para enseñar. Queda usted en su casa. Comienza a trabajar ahora mismo. Sí, ella viene a cualquier momento para enseñar en la habitación. Hasta luego. Gracias, señores. Hasta luego, señores. Rubicundo se fue, chico. Ay, ¿tú eres el nuevo chofer? Ciertamente. Bueno, déjame decirte que vas a dormir conmigo. Rubicundo el jardinero durmió cuatro noches conmigo. Y se volvió loco. Hasta los ojos se le brotaron. ¿Tú crees que puedes aguantar dormir conmigo las cuatro noches? ¿O también crees que se te puedan brotar los ojos? ¿Ah? ¡Bicha! Una vieja se sentó. Arriba una sepultura. El muerto sacó la mano y le tocó la... ¡Baldomero, bendomero, 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 bendomero! Pero, idiota, ¿cómo se atreve usted a interrumpir el terror de Llano cuando está recordando las canciones de su infancia? Ah, perdón de nuevo, bendomero. Lo que pasa es que en el pueblo el malhablado de Plomero anda diciendo que la mujer suya a usted es igualita a una carpa de circo. ¿En qué puede parecerse mi bellísima y tierna Barbarita a una carpa de circo? Guau, que la tiene en cualquier terreno. ¡Se murió! ¿Quién? ¿El circo? ¡No se agarra, hombre! ¡Se murió el Plomero! ¡Ay, Plomero! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Tu próximo hueco será el cementerio! ¿No te acuerdas? A su orden para padecer el hilo siempre a su orden sea SRL. ¿Está listo mi caballo? ¡Baldomero, su caballo está brilloso y fuerte como siempre! ¿Y mi machete? Su machete, Baldomero, está amellado. No tiene punta y no tiene vida. ¿Qué le pasa a Baldomero como que tiene ganas de ir al baño? ¡No, no, no! ¡Esta es la cara que pone el terror de Llano! ¡No! ¡Cuándo se va a echar el pico un cristiano! ¡Y ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Y en la tierra! ¡Baldomero! ¡Ay, papá! ¡Aguanta un suspiro ahí que llegó la madrina de Agustín Lara! ¡Mire, Baldomero, perdona que lo interrumpa, pero necesito hacerle una consulta! ¡Cómo no, mi amor! ¡Le eches para afuera, mija! ¡Mire, cuando una mujer va a salir de noche así, a una cena de esas elegantes, ¿no? ¿Qué maquillaje debe ponerse? Bueno, mija, perdón. Primero, se debe poner una base así muy fina, color carne, ¿no? Que no irrite ni brille, por supuesto. Después se echa un polvito así, para darle naturalidad. Sobre todo las sombras aquí de la nariz. Y por último, se delinean los ojos, pero con mucha delicadeza, así, sin abusar a los negros. ¡Chachas! ¡Ay, gracias, Baldomero! ¡Usted sí sabe de esas cosas! ¡Ay, mi amor! Pero ya mismito me voy a maquillar. ¡Un momento, chico! ¿El consejo era para usted? ¡Sí! ¡Ah, no, mi amor! ¿Lo olvidaste de la base y del polvo? Mira, cómprate un poco ahí de mastique y échale bastante cal y ya está. ¡Estúpido! Parece que no le gustó el consejito. Y malo, ¿no era, Baldomero? No, no era malo, ¿verdad? Ahora sí. ¡Ven la tierra! ¡Baldomero! ¡Ay, aguanta un pelo que llegó la reina de la avenida Libertador! ¡Eso es! ¿Qué quiere, mi nocentona, mi niña bella? Mire, Baldomero, si va para el pueblo, se encuentra con los hermanos Martínez. ¡Ah! Dígales que a mí no me van a arreglar con una arepa y un par de cerveza. No, no, no. Que si quieren comer lo que están pidiendo, tienen que llevarme para un restaurante elegante donde sirvan cruzado y chivo en coco. Está bien, un momentico, chico, pero déjeme anotarlo, mija, porque yo tengo esa memoria malísima. Yo padezco de agnesia desde nacimiento, ¿me entiendes? Y me agrave con una caída cuando estaba chiquito. Espérate un momentico que voy a anotar esto aquí, ya va, mi amor. Que, ajá, que si quieren comer los dos, coma, coma aquí. La tienen que llevar un fin de semana a Aruba, Aruba. Oye esto, que coma otra vez. A un hotel cinco estrellas. Y ahí sí pueden, se pueden jatar, sí se pueden jatar, ahí sí se pueden jatar. Ay, Baldomero, yo no he dicho nada de eso. Pero hay que pedirnos, entonces no hay que pedir, uno no sabe si están por darle, mija. Ah, mire, Baldomero, pero usted me puede llevar para un botiquín, porque yo con usted como cualquier cosa, ¿no? No, mi amor, que va, cuando la gallina pica el maíz, el gallo se queda lejos. Bueno, y si se acabaron los mandaístos, ahora sí. ¡Tiembla, tierra! ¡Baldomero! Espérate un momentico, espérate un momentico. Aguanta un perro, ahí, que éramos diez y parió la abuela, parece que me parió la abuela. Mira, galán de anime, ¿tú cómo que piensas coger la calle? Pero qué casualidad, precisamente este hombre va en estos instantes... A limpiarle la plancha dental a la tía Pancracia. Ay, qué graciosa, qué graciosa, la hora. Ella es que va a ponerse, pillarle la plancha dental a la tía Pancracia, ay, qué graciosa es ella. Ya, ya terminó de reír, ridículo. Vaya inmediatamente y me le limpia la plancha dental a la tía Pancracia, porque ella toma mucho café, marca tabaco y encima come chimos. Pero dulce mañanita campestre, con olor a mastranto, rocío de plenilunio, brisa marina con ruido de palmeras, que acaricias mi rostro enamorado, caramelito tropical. ¡Chica! ¡Chica! ¡Baldomero, usted siente! Y mire, lo de caramelito tropical, no se lo acepto yo, sino a Guillermo González. Y eso por el billete que tiene. Hágame el favor inmediatamente y me le va a limpiar la plancha dental a la tía Pancracia. Está bien, chica, si eso te hace feliz. Yo, mientras tanto, voy a ir para el pueblo, a preguntarle al plomero cómo es eso de que yo te parezco una carpa de circo. ¿Me acompaña a la otra puerta? Sí, a ver, no te crees que no está en mi casa. Sí, pero mami, pero mira, venga acá, Barbarita, mira, mija. Ya me explicaste, mi amor. ¡Ay, qué santo de Dios! Ahí van los dos. Ricky Martin y Rocío Jurado. Con razón los adolescentes son solteros. Porque hombre casado no puede luchar por la justicia. Tiemblen bocas. Y aquí va el terror de las planchas ventales, caray. Severísimo presenta los grandes crímenes de la humanidad. Ay, mira qué ojos tan lindos tiene nuestro hijo, mi amor. Ay, va a ser todo un galán. Sí, mi amor, tiene unos ojos preciosos. Cuando sea grande lo voy a llevar a clase de actuación con Wilmer Ramírez y Ramón Hinojosa en su academia de teatro para que se convierta en un actor de carácter tan bueno como un machuca. Cheverísimo presentó los grandes crímenes de la humanidad. Con el permiso de los señores voy a cambiar al bombillo. ¿Qué? Ese bombillo está bien, se ve perfecto. Bueno, mire, yo creo que la muchacha tiene razón. A mí también me pareció que el bombillo es titila. ¿Titila? Sí. No veo bien. Lo cambio. Sí, hazle rápido, cámbial. Ve bien, señor. ¿Ah? Muevelo un poco más. ¿Así o lo muevo más? Más todavía. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con ese bombillo? Bueno, es que todavía el señor no ve bien. Pero sí se ve bien. No, 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 pero es que yo veo... Bueno, anda, cámbialo rápido. Tenés que cambiarlo. ¿Así, señor? Bueno, este... Ahora sí que empieza a ver bastante bien clarito. ¿Debajo? No. Digo, este... Bueno, denle una vueltecita más. Ah, no, chica, tú no sabes poner ese bombillo. No es el caso. Lo voy a poner yo, chica. Vájate de ahí. Ayúdame a subir. Bueno. Vájate. Ese bombillo está bien. ¿Y ahora qué ven? Ahora sí, la verdad es que no veo nada. Ese bombillo está bien. Tome, tome bien. Pero es que no veo nada. Bueno, no importa. Yo vengo más tarde para chequear que usted vea bien con el bombillo, señor. Cómo no. Dime, José. ¿Qué es lo que tú le ves a ese bombillo que pone la cachifa? Pero, mi amor, es que yo no veo el bombillo. Yo lo que veo es el zócate. ¡Oh, Fritz! ¡Oh, Franz! ¿Cómo estás? Yo, yo muy bien. ¡Anoche! Ya sé, no me digas nada. Anoche pasaste toda la noche soñando. Sí, un sueño extraordinario. Largo, hermoso sueño. Ay, cuéntame, Franz, ¿cómo era ese sueño? Bueno, estaba soñando con la abuelita. La abuelita mía, sí. Sí. La abuelita mía que me arrollaba como un bebé y me cantaba canciones de cuna. ¡Ay, qué tierno! El bebito con la abuelita y la abuelita cantando canción de cuna para nene. Y la canción decía... Y cuéntame, 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 también el zonajero sonaba algo así como... ¿Cómo sabes decir? Porque te tengo que decir una cosa. ¿Qué? No era un sueño, ni era tu abuelita. ¿No? ¿Quién era? Era yo. ¡Oh, Fritz! ¡Oh, Franz! 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 ¡Oh, Franz!